El Hospital San Juan Bautista de Guaral viene realizando una campaña de medición de la presión arterial. Estamos nosotros ya trabajando en lo que corresponde a la toma de presión arterial gratuita. Esto debido al día, de alguna manera, dentro de las actividades por el Día Mundial de la Salud. Como ustedes saben, dentro de las actividades se ha priorizado lo que es la toma de presión gratuita a nivel del hospital y también de micro redes. Se está haciendo de manera simultánea. Estamos ya trabajando, ya tenemos esta actividad programada hasta el día viernes 19. Bien, nosotros tenemos una meta de una semana de trabajo. Dentro de esa meta hemos estimado llegar a 3.000 pacientes a nivel de la red. Eso significa que el trabajo está realizándose tanto en lo que es el hospital y también las 6 micro redes que pertenecen a nuestra red de salud guaral. Bien, hasta el momento podemos considerar que nos encontramos en el 50% de la actividad. Y Dios mediante vamos a obtener el resultado final, cuál es nuestro objetivo, llegar a la meta al 100%. Sí, realmente esta actividad es de mucha importancia porque es una actividad preventiva en la cual nos permite poder contribuir en la salud de nuestra población. Ya que de esta manera, con lo que es el procedimiento de la toma de presión arterial, que es una actividad realizada aquí en nuestro hospital, nosotros podemos prevenir de que esta persona pueda de repente en un futuro tener consecuencias como por ejemplo infartos, algunos tipos de problemas cardiovasculares, que son las consecuencias más lamentables que nosotros podemos tener dentro de lo que es los problemas que se presentan mayormente, por lo que es la causa de la hipertensión. Entonces, lo que se está trabajando básicamente es también, o sea, aparte de la toma de presión arterial gratuita, estamos trabajando la consejería, la consejería para un estilo de vida saludable, teniendo como principal las recomendaciones que son los ejercicios para una vida saludable, teniendo también la consejería en cuanto de una alimentación, es decir, saludable, considerando que es importante para que los pacientes de esta manera puedan llevar una calidad de vida. Hizo la invitación respectiva a la población guaralina para que tengan un control permanente de su presión. Bien, nosotros estamos realizando esta actividad acá en nuestro hospital, San Juan Bautista de Guaral, de la misma manera se trabaja en las micro redes, a través de las campañas de salud integral, de manera conjunta venimos trabajando lo que corresponde a la toma de presión arterial. Bien, estamos trabajando acá en el hospital en las mañanas y también en las tardes, específicamente estamos ubicados aquí en la parte frontal de consultorios externos de nuestro hospital, y bueno, pueden los pacientes, toda la población guaralina está invitada a que pueda venir a nuestra institución para que de esta manera pueda hacerse su toma de presión arterial gratuita y recibir su consejería también de un estilo de vida saludable.